La décima cumbre se llevará a cabo propiamente el día 10 de enero del 23, la sede va a ser el Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener además encuentros bilaterales, por eso el día 9, el día 10 y el día 11. Primero vamos a tener la reunión bilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joseph Biden, él va a llegar el día 9 de enero a la Ciudad de México. Esa es la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a nuestro país desde hace muchos años. La reunión trilateral, que paso a describir un poco más adelante, como ya dije, se lleva a cabo el día 10. Van a estar ahí tanto el presidente Biden, obviamente el presidente López Obrador, el primer ministro Trudeau. Y también tenemos prevista la reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La siguiente, por favor. En el marco de este evento, México tiene como uno de los propósitos más relevantes las acciones que deban tomarse 2023, 2024, para reducir la pobreza y la desigualdad que está creciendo en las Américas. ¿Por qué? Por el efecto de la pandemia, por las desigualdades que hay. Esta es la más importante prioridad. Desde la perspectiva mexicana, se va a proponer, así lo conversó el presidente López Obrador con el senador Dodd, ahora en su reciente visita y también se ha consultado a los canadienses, que se construya la Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas. El objetivo central, como ya expliqué, será el combate a la pobreza y lograr una distribución más igualitaria de los recursos en las Américas, a partir del fortalecimiento de las relaciones comerciales y de todo tipo en el continente. Esto también para mantener a América del Norte como la principal potencia económica a nivel global, lo que permitiría establecer nuevos vínculos con el resto del continente basado siempre en el respeto mutuo.